Es que en el tiempo libre no se nos ocurre nada que hacer y entonces desperdiciamos nuestro tiempo libre en un estado de aburrimiento total o viendo una televisión de cosas intrascendentes que no teníamos ni siquiera intención de ver. Aquí en Estilocracia nos vamos a permitir hacerle unas sugerencias de qué hacer cuando se está aburrido en el tiempo libre. Aquí se las dejamos. Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la sensación de aburrimiento eventualmente alcanza a todos en algún momento. Aunque es positivo tener momentos para experimentar el aburrimiento, hay ocasiones en las que simplemente deseas que el tiempo pase más rápido. En estos momentos, la indecisión sobre qué hacer puede convertirse en un problema. La indecisión acerca de cómo llenar el tiempo puede resultar frustrante y en algunas ocasiones llevar a una pérdida de tiempo que impida aprovechar esos momentos de tranquilidad. A veces, la elección no es sencilla, ya sea porque no hay ninguna actividad que te apetezca o porque simplemente no puedes decidirte. Sin embargo, cuanto más rápido puedas tomar una decisión, más provecho podrás obtener de tu tiempo libre. En definitiva, la clave está en minimizar la indecisión para aprovechar al máximo esos momentos de ocio. Es por eso que a continuación te traemos una lista de cinco cosas que según la revista Business Insider, puedes hacer cuando ese momento de aburrimiento te invade. Toma nota. Ah, pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Sal a dar una vuelta. No obstante, dedicar unos minutos a ti mismo mientras das un tranquilo paseo podría ser la pausa revitalizante que necesitas. La actividad, aparentemente simple de caminar, posee beneficios extraordinarios. Además de brindar un momento de respiro, caminar se ha vinculado con la prevención del deterioro cognitivo y la reducción del estrés mediante la disminución de los niveles de cortisol. Sumado a ello, constituye una herramienta positiva para aquellos que buscan perder peso, convirtiéndose en un aliado que simplifica este objetivo. Así que, ya sea para preservar tu bienestar mental, combatir el estrés o avanzar hacia tus metas de salud, dar un paseo se revela como una inversión sencilla, pero significativa en tu calidad de vida. Aprovecha esos minutos para reconectar contigo mismo, mientras exploras los innumerables beneficios que ofrece este acto tan fundamental. 2. Busca servicios en tus streaming. Es probable que tengas suscripciones a plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, HBO o Disney+, brindándote acceso a un extenso catálogo de contenido en streaming que puede salvarte en más de una ocasión. No obstante, hay momentos en los que la sobreexposición al catálogo puede generar frustración al no encontrar algo que realmente te atraiga. Este fenómeno, conocido como fatiga de decisión, puede entorpecer la búsqueda de una película o serie que realmente despierte tu interés. Es por eso que explorar el contenido a través de Just Watch se convierte en una excelente alternativa. Just Watch es una completa base de datos que abarca películas, series y documentales, indicándote en qué servicio de streaming puedes encontrar el contenido que buscas. Además, permite realizar búsquedas personalizadas, facilitando la tarea de descubrir algo que realmente te apasione. Con esta herramienta, romperás con la fatiga de decisión y encontrarás el contenido perfecto para tu momento de entretenimiento. 3. Lee un libro. Existen personas a las que les apasiona la lectura y otras a las que no les entusiasma tanto. Pero de una forma u otra, casi todos han experimentado el placer de sumergirse en las páginas de un libro, un artículo o una narrativa en más de una ocasión. Además de ser una opción valiosa para combatir el aburrimiento, la lectura aporta beneficios significativos que trascienden el mero entretenimiento. Más allá de ofrecer una experiencia gratificante, la lectura ha demostrado tener efectos positivos en la salud. Un estudio de la Universidad de Yale ha revelado que la práctica regular de la lectura puede contribuir a incrementar la esperanza de vida, reducir los niveles de estrés e incluso facilitar la conciliación del sueño. Estos hallazgos resaltan que la lectura no solo es una fuente de placer intelectual, sino también una herramienta poderosa para mejorar el bienestar general. Así que, la próxima vez que te encuentres buscando una manera de superar el aburrimiento, considera sumergirte en las páginas de un buen libro. No solo te brindará una experiencia envolvente, sino que también contribuirá a tu salud y bienestar a largo plazo. 4. Aprende algo a través de YouTube Si hay una plataforma que te brinda la posibilidad de sumergirte en un vasto océano de contenido de manera totalmente gratuita, esa es YouTube. Es probable que ya estés familiarizado con ella y que hayas explorado más de un video en esta plataforma, ya que se ha consolidado como una de las páginas web más influyentes de Internet. En el inmenso universo de YouTube, encontrarás una multitud de creadores que comparten sus videos sobre una amplia variedad de temas, ya sea carpintería o tecnología. Esta diversidad de contenido permite que al buscar temas de tu interés, descubras una abundancia de videos de divulgación o tutoriales que te proporcionarán información valiosa y entretenimiento. Sumergirte en la plataforma no solo te ofrece una experiencia visualmente enriquecedora, sino que también te brinda la oportunidad de aprender. Ya sea explorando un nuevo idioma o siguiendo una receta de cocina, el proceso de aprendizaje beneficia a la mente y agrega valor a tu tiempo de ocio. Así que, la próxima vez que desees entretenerte y enriquecer tus conocimientos, YouTube se presenta como un recurso inagotable que te espera con una variedad ilimitada de contenidos fascinantes. 5. Aprovecha para ordenar tu espacio En caso de que todas las demás opciones fallen, puede que sea el momento de aprovechar tu tiempo de una manera innegablemente evidente, dedicándote a ordenar y poner en armonía diversos aspectos de tu vida. Esta actividad, a la vez primitiva y altamente efectiva, se presenta como una manera de no malgastar el tiempo. Hacerlo en el momento adecuado proporcionará beneficios duraderos, ya que te liberará de tener que enfrentar tareas pendientes más adelante. El acto de organizar puede abordar una variedad de áreas, desde reorganizar las aplicaciones en tu iPhone hasta poner en orden tu armario. La clave radica en invertir tu tiempo de manera que simplifique tu vida y en complementar las tareas que inicias para no dejar las cosas en un estado peor al que encontraste. Para aquellos que trabajan desde casa, ya sea de forma constante o esporádica, la organización de tu espacio de trabajo puede tener un impacto significativo en la productividad. Asegurarte de que las herramientas esenciales estén al alcance de tu mano contribuirá a un entorno laboral más eficiente y facilitará el flujo de trabajo. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.